Diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela, os ruego ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy, miércoles 12 de julio de 2023. Por favor, diputados y diputadas, ocupen sus curules. Ciudadana Secretaria, sirve de informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirve de dar lectura a las actas de la sesión ordinaria del día jueves 29 de junio y la sesión solemne del día miércoles 5 de julio de 2023, día de nuestra independencia nacional y de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sesión ordinaria, acta número 35. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Coro Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 27 de junio de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Segundo, comunicación suscrita por las diputadas Yurami Quintero, Luz Coromoto Chacón y el diputado Rodolfo Crespo, mediante la cual remitieron por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley para el trato digno y responsable de los animales de compañía, a los efectos de su primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Primero, presentación de la lista de las 10 preseleccionadas y preseleccionados postulados por los diferentes sectores de la sociedad a integrar el Comité de Postulaciones Electorales 2023 a los efectos de la designación en plenaria de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Giuseppe Alessandrello y José Gregorio Correa. Finalizar las intervenciones y sometida a votación resultó aprobada por mayoría calificada. Segundo, proyecto de acuerdo en conmemoración a los 49 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela. El presidente cedió el derecho de palabra a la diputada María Carolina Chávez. Finalizar la intervención y sometido a votación resultó aprobado por unanimidad. A continuación, el presidente dio un receso. Una vez finalizado, se continuó con el tercer punto del orden del día. Tercero, juramentación de los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales 2023 de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. El presidente procedió a la juramentación de los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Electorales 2023 indicados en lista anexa. Asimismo, señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Sesión solemne número 1, acta número 36. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del foro reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión solemne con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno, invitados especiales y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura al orden del día, el cual, una vez leído, resultó aprobado. Primer punto del orden del día. Lectura del acta de la declaración de independencia de Venezuela a cargo de la mayor general de la aviación militar bolivariana, Gloria Castillo, diputada por el Estado Monagas. El presidente confirió el derecho de palabra a la diputada Gloria Castillo, quien dio lectura del acta de la declaración de independencia de Venezuela del 5 de julio de 1811. Segundo punto del orden del día. Discurso de orden a cargo del ciudadano licenciado William Alfredo Castillo Bollet. El presidente cedió el derecho de palabra al licenciado William Alfredo Castillo Bollet, quien dio el discurso de orden. Concluido el discurso de orden, el presidente ordenó su publicación y señaló que, agotado el orden del día, se levantó la sesión solemne. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, vamos a proceder a votar los proyectos de acta uno por uno. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 29 de junio de 2022, sirven a manifestarlo con la sedal de costumbre de 2023, perdón. Aprobado. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta presentada correspondiente al miércoles 5 de julio de 2023, día de nuestra independencia y de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sirven a manifestarlo con la sedal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, sirvase por favor de dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en la lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria, siguiente. Cuenta número dos, comunicación suscrita por el diputado del Estado Lara, Ángel Alfredo Ocanto Azuaje, en representación del movimiento futuro, mediante la cual consigna por secretaría constancia escrita del voto salvado en relación a la designación y juramentación del Comité de Postulaciones Electorales 2023. En la sesión ordinaria, el día jueves 29 de junio del presente año, dé conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Reglamento Interior de Debate de la Asamblea Nacional. Es todo, presidente. Ese puede haber movimiento futuro, es un partido político, diputado. No, 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 no puede consignarse un documento en representación de un movimiento fantasma. Lo consigna él como diputado. Corrija, por favor, secretaria. En cuenta, presidente. Siguiente punto de la cuenta, señora secretaria. Es todo en la cuenta, presidente. Muy bien, vamos a proceder a abrir un espacio para derechos de palabra, punto de información de las diputadas y los diputados. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello, coordinador del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras, diputados. Quiero aprovechar la oportunidad en los medios de comunicación para informarle a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan y nos ven, que nos encontramos en pleno proceso de recepción de postulaciones, proceso que se inició el día martes 4 de julio y debe finalizar el próximo martes 18. Tenemos un gran número de postulaciones y quiero invitar a esas personas que están interesadas en asumir esa responsabilidad de ser los futuros rectores o rectoras del poder electoral que acudan a la sede del Palacio Federal Legislativo en el horario que está establecido de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a lunes, para que consignen los documentos que aparecen en las redes sociales de la Asamblea Nacional y que fueron presentados con anterioridad. Nosotros estamos en ese horario, todos los días de la semana, recibiendo los documentos. Quería hacer esa invitación para recordar que este importante proceso finaliza el día 18 del corriente mínimo. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, querido Diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada América Pérez. Gracias, Presidente. Bueno, buenas tardes, diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, a todo el pueblo venezolano que nos está viendo. Quiero tomar este derecho de palabra, Presidente, para dar balance a esta plenaria sobre lo que fue la realización del encuentro de la Red de Jóvenes Parlamentarios y Parlamentarias de Venezuela. Una iniciativa del Bloque de la Patria que convocó a nivel nacional a jóvenes que ejercen cargos de elección popular en los municipios, concejales y concejalas, legisladores y legisladoras estadales y parlamentarios y parlamentarias comunales. También la participación de los diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional que este año, en este periodo legislativo, instalamos con la presencia de nuestro Presidente Jorge Rodríguez, un equipo de jóvenes diputados y diputadas que iniciamos a hacer una serie de actividades. Y resalto y resaltamos todos y todas este espacio por los grandes debates que en el seno de este encuentro pudimos tener, tal como el parlamentarismo social de calle, cómo profundizar en esa política y que vaya desde la visión de la juventud venezolana, hablar también de la contraloría social, hablar también de las leyes del poder popular, hablar también de todas esas iniciativas de las juventudes y cómo se genera a través de este encuentro un diálogo con todas las juventudes de Venezuela. Fue positivo y bien fructífero todo lo que allí se generó en conjunto con estos jóvenes que de todo el país, de todos los rincones de nuestra hermosa patria, nos concentramos acá en el Palacio Federal Legislativo y ese día junto a nuestro Presidente de la Asamblea Nacional Instalamos el 6 de julio este hermoso encuentro que precisamente es la convocatoria permanente a la juventud venezolana. Ahora son los grandes retos los que nos corresponden a nosotros y a nosotras seguir asumiendo en materia legislativa para que nuestra juventud tenga un espacio y sea la Asamblea Nacional de puertas abiertas, de cielo abierto a los sueños, a las aspiraciones de nuestra juventud venezolana. Destacar el liderazgo que hay en esta Asamblea Nacional de la Juventud que se abocó de manera permanente a la realización de este evento y ahora vienen todas las futuras iniciativas que del seno del territorio se van a generar para que esta red verdaderamente esté contenida en la conquista de los derechos como lo decía usted Presidente, pero también en la profundización, en la consulta pública que hay en la difusión de las leyes de la Asamblea Nacional y los temas que proponga la juventud venezolana. Destacar desde este espacio a diputados y diputadas de esta Asamblea que estuvieron al frente, la diputada Paola García del Estado Lara, quien tuvo una presencia importante de dirección de este encuentro y a todos los diputados jóvenes. Agradecida Presidente con usted por instalar y por dar inicio y creación a este hermoso espacio y tenga la certeza el pueblo venezolano que nosotros los jóvenes y las jóvenes de la Asamblea Nacional y desde todos los espacios legislativos estamos luchando por ese gran mañana que contribuiremos juntos y juntas. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada, por esa iniciativa de organización de las jóvenes y jóvenes parlamentarios en los niveles de los órganos territoriales de poder en Venezuela, los municipios, las gobernaciones y el Parlamento Nacional. Sugeriría hacer una invitación también a parlamentarios y parlamentarias de todos los factores políticos para crear una gran red parlamentaria de diputadas y diputados jóvenes, concejalas y concejales jóvenes y diputadas y diputados del Consejo Legislativo de nuestra juventud venezolana. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Blanca Ecau. Buenas tardes, ciudadanos presidentes, primer vicepresidente, segunda vicepresidenta y colegas, compatriotas, diputados y diputadas. Bueno, queremos tomar este derecho de palabra del grupo de amistad parlamentaria con el pueblo de Argentina, pues se cumplieron 207 años de la independencia de la República Argentina. 9 de julio de 1816, el pueblo de Argentina, las provincias unidas de Sudamérica, en aquel momento se planteaban la independencia absoluta del poder español. Y este esfuerzo titánico de los pueblos latinoamericanos por lograr su independencia, hoy está más vivo que nunca. Nuestro esfuerzo por romper con cadenas tan terribles como la que ha establecido esta especie de chantaje que el Fondo Monetario Internacional ejerce sobre el pueblo argentino. Todo este intento de convertir la deuda en un mecanismo de destrucción de los países latinoamericanos. Cadenas terribles como las de las criminales medidas coercitivas, unilaterales, que ellos denominan sanciones, que se ejercen desde el imperio contra el pueblo venezolano. Estas cadenas que hace más de 200 años rompimos en buena parte del continente y al frente de esa lucha nuestros libertadores, nuestras libertadoras, el padre Bolívar como uno de los motores fundamentales de esa gesta heroica, hoy está más vigente que nunca. Romper las cadenas, construir nuestra verdadera, definitiva y plena independencia pasa por la unidad de nuestro pueblo. Así que hoy celebramos, celebramos con los jóvenes argentinos, las jóvenes argentinas, de barrios de pie, los descamisados, los hombres y mujeres que pueblan permanentemente la Plaza de Mayo pidiendo por los desaparecidos, por la verdad, por la justicia. Hoy celebramos con las madres de Plaza de Mayo, con las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy celebramos esa independencia pidiendo justicia para Milagros Salas, libertad para Milagros Salas y para ese pueblo indígena que tiene que romper las cadenas bárbaras que todavía el colonialismo marca sobre esta tierra. Así que nosotros celebramos y reclamamos hoy más que nunca que para que esa independencia sea honrada y verdadera, sea honrada la lucha de Juana Zurduy, sea honrada la lucha de San Martín, sea honrada la lucha de los los que vinieron después del Che, de Eva, de los miles, de los millones de latinoamericanos, debemos unir esta patria grande y latinoamericana y hacerla verdadera. Muchas gracias. Muchas gracias, querida diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Gabriela Chacón. Buenas tardes, presidente, vicepresidente, colegas parlamentarios. Orgullosa de tener hoy el honor de estar aquí y celebrar este espacio. Tocarme y hablar de un hombre como José Vicente Rangel en tres minutos no es fácil. 80 años de carrera política. Gracias por permitirme a mí ser la que hoy pueda dar una pequeña referencia de su historia política. 10 de junio de 1929. Nace en la parroquia de la Pastora, Caracas, el abogado periodista, escritor, político venezolano de izquierda, José Vicente Rangel. Apoyado por partidos y movimientos de la izquierda de la época, fue candidato a la presidencia de Venezuela en tres oportunidades. 1973, 1978, 1983. A sus 15 años comenzó su carrera política y fue cinco veces diputado al Congreso Nacional, ejerciendo una importante función parlamentaria como defensor de los derechos humanos en contra de la justicia y de la corrupción. Como periodista, escribió en todos los periódicos de las grandes capitales del país y su inolvidable libro, Expediente Negro. Acompañó al presidente Hugo Chávez como canciller, ministro de la Defensa, vicepresidente de la República Bolivariana del Museo. Por más de 20 años, tuvo su programa, que fue la mayor audiencia de impacto en la opinión pública nacional, como fue José Vicente Rangel. Hoy, no nos cansamos de decir José Vicente, hoy y siempre, porque su legado, porque sus enseñanzas, por su amor a la patria, por su inmenso amor a la familia, está aquí con nosotros y con el pueblo venezolano. Hasta los últimos días, su papel como hombre de familia, comprometido con la unidad, con la humanidad, la justicia, en contra de la corrupción, enamorado de Anita. Era un amor profundo, el amor que sentía el doctor José Vicente por su esposa y con un gran compromiso político inquebrantable que nunca abandonó. Su frase favorita era, domingo, familia. Su debilidad, sus nietos. Su fortaleza, Pepe y Gisela. Durante los 92 años que Dios nos regaló por su presencia, nunca doblegó su bandera. Ni cambió la ruta de sus ideales, hombre que siempre creyó en la defensa, en la lucha del desposeído, la lucha contra la justicia en Venezuela y en el mundo entero. Fue un convencido de la independencia, del diálogo, de la democracia venezolana. Hombre fiel a la verdad, 100% socialista. Y así, con esa lealtad, en su máxima expresión, nunca dudó en acompañar siempre al presidente Hugo Chávez Fría y al presidente Nicolás Maduro. Simplemente, Rangel, huellas imborrables para toda su nación. Lealtad. Muchas gracias. Gracias. Desde aquí y donde quiera que esté, le mandamos un abrazo a nuestro querido viejo, al valiente diputado y activista de los derechos humanos en la oscura noche de la Cuarta República. El que, en este mismo recinto, con valentía, denunciaba el expediente macabro de desaparecidos, de asesinatos, de torturados, más de 4.000 venezolanos y venezolanas que vivieron el horror de la tortura, del maltrato, de los allanamientos ilegales, de las desapariciones. Aquí estaba siempre José Vicente Ragente. Un maestro también del diálogo político, de la acción de gobierno, un verdadero estadista y, sobre todo, un hombre siempre dispuesto a la escucha, siempre dispuesto al Consejo Saltero. Desde aquí y donde quiera que esté, en su cumpleaños le mandamos un abrazo a nuestro querido viejo José Vicente Ragente. Gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ricardo Ríos. Micrófono para el diputado, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas, amigos del apoyo técnico de la Asamblea. Lección aprendida. La otra vez no traje ninguna información porque estaba incompleta, esta vez la aprendí. Ayer, la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela finalizó el proceso de impugnaciones de los resultados de la segunda vuelta y estas ya son definitivas. Así que con olgorio, con alegría y con algo también de vergüenza por las fallas cometidas, tengo a bien informarle a la honorable Asamblea Nacional que culminó satisfactoriamente, insisto, con todos los lunares del proceso, este periodo electoral de la Universidad Central de Venezuela. Cuatro honorables profesores fueron electos a sus autoridades principales. Creo que lo importante para nosotros como universitarios es destacar que desde esta Asamblea Nacional se vigiló celosamente la aplicación del reglamento, hubo fallas, hubo críticas fuertes y hubo enmiendas. Y esas enmiendas, estoy seguro, ayudaron a que este proceso fuese reconducido hacia su feliz éxito. No debe repetirse la sustitución de un método electoral por razones políticos y ideológicas, que nos salieron muy costosas, pero sí puedo anunciar con satisfacción, no tengo otra palabra, que el doctor Víctor Rago, que la doctora Fátima Garcés, que el doctor José León y la doctora Ocarina Vendaño resultaron electos. Lamento profundamente que la doctora Vilma Núñez, una destacada profesora universitaria, no quedara electa, son los gajes de la democracia. Ahora toca cumplir con el compromiso que se hizo con esta Asamblea y con el Gobierno Nacional. Debe inaugurarse una nueva forma de diálogo social entre las universidades y el Estado, porque todos somos parte del mismo. Me felicito y los felicito. Muchas gracias por el derecho de palabra, señor Presidente. Gracias a usted, diputado, porque su derecho de palabra me permite instruir a la Secretaría de la Asamblea Nacional para que se sirva emitir una emisiva de felicitación a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela que resultaron electos como rectores, como rector en el caso del doctor Víctor Rago, los vicerectores administrativos y académicos y la vicerectora académica y los cargos de secretaría que también fueron electos en esa oportunidad. Y también, por favor, secretaria, una carta de felicitación a todas y todos y cada una y cada uno de las decanas y decanos electos en la Universidad Central de Venezuela. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Gustavo Rangel. Buenas tardes, colegas parlamentarios, presidente. Hoy queremos un punto de información con relación a la situación del transporte público fronterizo en las rutas venezolanas y colombianas, toda vez que los prestadores de servicios de Venezuela cuando van a Colombia encuentran restricciones para su movilidad. Del lado de Venezuela, cuando el transporte público colombiano viene al territorio venezolano, no hay ningún tipo de restricción. El gobierno colombiano en ese momento, con el acuerdo entre Venezuela y Colombia, se estableció que el SOA, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y la Revisión Tecnomecánica eran los dos únicos requisitos para el transporte binacional fronterizo, pero ahora las condiciones cambiaron y el transporte venezolano no puede ingresar a Colombia masivamente, el transporte público, hablo, porque ahora están pidiendo la póliza de seguro extraterritorial, algo que no estaba planteado. ¿Qué decimos de aquí, Presidente? Emitimos y pedimos reciprocidad por parte de este acuerdo entre Venezuela y Colombia cuando se dio la repertura de la frontera, el crecimiento económico en este sentido ha ido impulsándose de manera notable en la frontera, pero este tipo de acciones del sistema de transporte fronterizo pudiera poner en vulnerabilidad al sistema económico binacional. Vale todo, colegas presidentes, ciudadanos presidentes y colegas parlamentarios. Por favor, diputado, le agradecería mucho que tomara un derecho de palabra en la Comisión Permanente de Política Exterior y Soberanía de la Asamblea Nacional a los efectos de que se establezcan algunas medidas que pudiéramos proponer al Ejecutivo Nacional para resolver esa situación. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Muchas gracias, Presidente, Vicepresidente, Diputada y Diputada. El día domingo, Santidad el Papa Francisco anunció la designación como Cardenal de la Santa Iglesia Católica a un venezolano de excepción, don señor Diego Padrón, valenciano con una larga trayectoria como sacerdote, obispo que fue de Maturín, que tuve la oportunidad de trabajar muchísimo con él, una gran sensibilidad social, arzobispo posteriormente en Cumaná, arzobispo emérito hoy, y al frente de una pequeña parroquia en la capital caraboveño. Ya avanzada su vida, su designación como Cardenal es un reconocimiento a tanto que ha dado por los venezolanos, por las venezolanas que abalazan la fe de Cristo. Yo hablé con él ayer telefónicamente y le anticipé que iba a tomar este derecho de palabras, si me permitía, pero también estaba seguro que todos aquellos, venezolanos y venezolanas de bien, como son todos, absolutamente todos los parlamentarios y parlamentarias, nos sentiríamos y nos sentimos contentos y hasta orgullosos y orgullosos por esta importante designación. Si el presidente me permite, le retratificaré a él estos sentimientos y con él honramos a los millones y millones de venezolanos y venezolanas que son católicos, que son católicos practicantes. Gracias, diputado. Sírvase también, secretaria, por intermedio de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de Venezuela, emitir carta de felicitación a Monseñor Diego Padrón, nuevo cardenal en la República Bolivariana de Venezuela. Voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Fernando Bastida. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradecer a la Junta Directiva por este derecho de palabra, saludar asimismo a las diputadas y diputados de este honorable parlamento y al pueblo venezolano que a esta hora sintoniza esta sesión de la Asamblea Nacional. Hemos solicitado este derecho de palabra en función de una importante agenda internacional que la semana pasada tuvo realización, como lo fue el encuentro de la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineado en Bakú, en la República de Azerbaiyán, el pasado 5 y 6 de julio. Este espacio que agrupa a 120 países es un espacio importantísimo que además de debatir y promover el multilateralismo, particularmente en esta jornada de esta semana pasada, tuvo un documento final en el cual se hace una diferencia respecto a la situación de Venezuela. Y es que ese documento final, esa declaración final, ese documento de Bakú señala cuatro puntos que creemos que son importantes destacar y traer acá a esta plenaria, es la razón por la cual hemos solicitado este derecho de palabra. El primer punto de ese segundo capítulo que queremos resaltar es el reconocimiento de homenaje que se le hace por parte de estos 120 países, al legado y a la memoria del comandante Chávez, como el paladín de la justicia social, como un luchador incansable contra la pobreza, como el paladín de la unidad latinoamericana y como uno de los impulsores del mundo multipolar. En segundo punto, creemos que es importante destacar que estos 120 países dan un respaldo y un reconocimiento al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, como el gobierno que dirige el Estado venezolano y al presidente como jefe de Estado. En tercer punto, creemos que también es significativo que estos 120 países exclamaron a través de este documento el rechazo a cualquier acción de violencia, a cualquier estímulo que procure salidas violentas, salidas fascistas, salidas y que vayan en vías distintas a las constitucionales, en vías distintas a las institucionales. Y como un punto significativo que también consideramos que debe resaltarse de la declaración de estos 120 países, es su rechazo contundente a las medidas coercitivas unilaterales, al bloqueo, a las mal llamadas sanciones y la exigencia de levantar inmediatamente todas estas medidas, todas estas sanciones y este bloqueo criminal contra nuestra patria venezolana. Así que desde acá nosotros saludamos esa declaración del movimiento de países no alineados, de esa gran mayoría de países, 120 países agrupados en esta instancia multilateral que reconoce bajo los principios de soberanía, de autodeterminación de los pueblos, el rol de resistencia que nuestro pueblo está jugando en este momento y el liderazgo del presidente Nicolás Maduro en medio de esta batalla contra el bloqueo y contra estas infames sanciones. Es todo, presidente, es todo, directiva, colegas parlamentarios. Gracias, querido diputado. No hay nadie más ha rotado con derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, quiero desear lectura a la propuesta del orden del día de hoy. Punto número 1. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorar el 97 aniversario del natalicio de Argelia Alaya. Punto número 2. Proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el traslado al Panteón Nacional de los restos simbólicos del teniente de navío Pedro Lucas Urribarrín Prieto y las heroínas Ana María Campos y Domitila Flores, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, número 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo la propuesta, señor presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Ligia María Machado para que presente el proyecto de acuerdo. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Muy buenas tardes a nuestro presidente de la Asamblea, nacional, Jorge Rodríguez Padre, a nuestro vicepresidente Pedro Infante, a nuestra segunda vicepresidente, América Valentina Pérez, a nuestra secretaria Rosaria Gil, primera secretaria, y a la subsecretaria María Alejandra Hernández. Para mí es un honor, hermanos y hermanas, diputados de la República Bolivariana, en este momento, mayoría creedora, transformadora, del poder revolucionario que garantiza la mayor suma de felicidad. Para mí es un orgullo hoy hablar de Argelia Laya. Primero porque fue una constante luchadora por la inclusión de la mujer y esta negra viene de los paraparos de la Vega, hoy diputada, producto de esa lucha de esa mujer. Hoy soy reconocida por este proceso de transformación social con una participación directa y protagónica. hablar de Argelia Laya, de su lucha en la formación, esa maestra educadora que generó mucho aporte y yo puedo decir ahorita que parió a nuestro comandante Chávez en la idea, el cual tomó de ella todos los valores fundamentales por dar una lucha por la justicia social, por los derechos de la mujer, por los derechos de la mujer hasta incluir en un sistema educativo que realmente garantizara que uno se sintiera orgulloso no solamente de ser mujer, sino de ser negra, como bien lo decía Argelia Laya, de ser negra. Hoy, en este proceso que me toca leer el acuerdo de Alaya, que me siento bien orgullosa, quiero contar una anécdota. Uno de mis hermanos, que hoy está en 70 años, lo agarró la recluta y mi mamá llorando porque no quería esa forma, como se llevaron a mi hermano, fue a hablar con Argelia Laya y la mujer le dijo, hay dos cosas que hay que erradicar de esta forma injusta que estamos viviendo y solamente la erradicamos sintiéndonos orgullosamente pobre, orgullosamente mujer y orgullosamente negra, camarada. Hemos pasado por 61 leyes que si hoy Argelia Laya estuviera viva, estuviera festejando, como lo está festejando donde está, que hemos alcanzado más de 61 leyes, entre ellas 18, direccionar a la suma felicidad de la familia y de la mujer, donde erradicamos la no violencia contra la mujer, que falta mucho todavía, porque como lo decía Argelia Laya, la transformación no solamente está en las leyes, la transformación está en lo que ella decía, para yo seguir apostando a que haya justicia, igualdad de género, yo tengo que transformarme, yo por dentro, hoy nos toca a nosotros, los diputados de la patria, seguir profundizando en la transformación nuestra, camarada, porque tenemos una guerra bestial de más de 900 sanciones que nos impone el imperio y que no hay que actuar en la consecuencia, nosotros los pobres, los negros y las mujeres hemos resistido un bloqueo, lo que no resistimos a veces es la solución y esos son los elementos fundamentales que genera el bloqueo para que esto pase y se vayan perdiendo los valores, pues nosotros con modelo de Argelia Laya, esa mujer incansable luchadora, nuestra comandante Jacinta, que caminó por todas las tierras, por todo Barquisimeto para garantizar que estuviese todavía una María León y que yo hoy a mis 62 años pudiera contar como le dijo a mi madre, lucha para que tenga lo que tenga que tener, lucha para darle la suma felicidad a tu hijo, hoy en este proceso de transformación el presidente eterno Chávez ha colocado en nuestras manos uno diputado de altura que hemos llevado muchísimas leyes, sobre todo la de la reforma judicial porque todavía en la práctica jueces desclasados siguen pensando que la cárcel son para los pobres y los negros de los barrios, camaradas, de los asentamientos de los no comunes, todavía tenemos mucho que construir, camaradas, todavía tiene que nacer mucha Argelia Laya, que contarle a ustedes que de Río Chico eso se lo saben, aquí hay bastantes historiadores y los que no son historiadores hemos tenido que esforzarnos por estudiar y ahorita estoy en la universidad gracias al proceso de transformación para seguir profundizando en ese armamento que necesitamos como son las leyes para construir la patria de justicia social porque todavía vamos a espacio y nos dicen por poner un ejemplo hay que trabajar con ejemplos yo estuve en un evento en Miraflores me senté en un espacio que decían diputados uno personalizado y otro sin personalidad pero decían diputados yo llego al espacio y me senté en el espacio pues todavía hemos construido pero se temo que sigo construyendo me pararon en el espacio diez veces camarada diez veces me dijeron señora no puede estar en el espacio señora no puede estar yo me moví en el espacio y allá me decía mira diputada usted tiene que ir para allá y en un momento se me acercó un señor de seguridad y me dijo señora le voy a agradecer que tiene que abandonar el espacio y yo le dije disculpe que dijeron que se sentaban aquí los diputados y yo me saqué el carnet que siempre lo cargo y le dije esto no me gusta porque esto es una política de que a su ciudad no está mostrando el carnet este es el proceso de los negros de los pobres y de la igualdad social y entonces el señor me pidió disculpas y me dejó en el todavía tenemos mucho que desaprender dejar los espacios de confort y que los espacios de confort no perjudique el proceso de formación que traemos de la casa que fortalecer nuestros valores para seguir consolidando la revolución hoy me toca leer el acuerdo de Argelia Alaya y lo voy a hacer como un placer porque esa mujer debe estar regocijada de ver a esta negra de la parroquia La Vega hoy diputada de la república camarada luchando por la participación protagónica de un pueblo camarada que el pueblo lo sepa que el pueblo no se deje engañar tenemos mucho que aprender tenemos una tarea fundamental el pueblo no se puede dejar engañar por esos vendepatrias que hoy pretende ir a un proceso electoral diciendo que van a mejorarnos la calidad de vida cuando lo que nos han enseñado es miseria desde que tomaron la asamblea malamente en el 2015 y dijeron que nos hacíamos más tolas y nos pusieron a padecer las sanciones que pidieron y trataron de eliminar la gran misión viviente de Venezuela donde se apuestan los niños las madres y los padres para fortalecer este proceso de igualdad social no digo más nada por ahorita quiero que este mensaje sea transmitido que el mayor regalo que le podemos dar a Argelia Alaya hoy es estar por encima de nuestro principio en una guerra tan bestial y que no haga que nos vayamos desviando de nuestro ideal de construir una patria de justicia social porque este es un proceso humanista que le ha costado la vida a muchas personas entre ellas la de nuestro eterno comandante Chávez procedo a leer el acuerdo Asamblea Nacional de la República Oliariana de Venezuela acuerdo con motivo de conmemorarte el 10 de julio el 97 aniversario del natalicio de la líder luchadora social Argelia Alaya considerando que el 10 de julio de 1926 nace en Río Chico Estado Miranda Argelia Mercedes Laya López conocida como la comandante Jacinta defensora incansable de los derechos de la mujer promotora de la inclusión educativa y luchadora social quien fue la voz de los y las excluidas durante la Cuarta República considerando que Argelia Alaya también fue madre consejera diputada donde promovió en todo momento debates y reivindicaciones como el ejercicio del voto femenino en 1947 la aprobación de la reforma del Código Civil en 1982 la ley aprobatoria para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer el reposo pre y con natal la no discriminación en las ofertas de empleo y en un incalculable número de aporte en diversos movimientos de mujeres nacionalistas e internacionales considerando que Argelia Alaya fue una líder social que dedicó su vida a la formación académica de muchas y muchos así como su dedicación absoluta a la lucha política por la democracia de nuestro país batallando incansablemente por la eliminación de las disparadidades étnicas discriminaciones y raciales así lo expresó Argelia Alaya lucharemos por nuestro derecho y los de nuestra patria porque el problema de la igualdad de la mujer es el problema de la liberación de los pueblos estas ideas siguen resonando hoy en la República Bolivariana de Venezuela con más fuerza y en cada uno de muchos espacios que se han abierto a la reflexión acuerda primero celebrar junto al pueblo venezolano el natalicio de Argelia Alaya como ejemplo de lealtad a los principios revolucionarios éticos y de fidelidad en favor de la lucha por la igualdad la justicia social y los derechos de la mujer conmemorando cada 10 de julio en todo el territorio nacional su natalicio como símbolo de la rebeldía de nuestro afrodescendiente y del liderazgo de la heroína de la patria segundo desarrollar planes y programas educativos orientados a promover conocer y estudiar el pensamiento obra de la luchadora social Argelia Alaya con el objeto de mantener vivo su legado histórico como un ejemplo de resistencia y constante lucha por la igualdad de la justicia social tercero república publicar el presente acuerdo en la caseta oficial de la república bolivariana de venezuela dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 12 días del mes de julio del 2023 año 213 de la independencia 164 de la federación y 124 de la república bolivariana de venezuela es todo camarada diputado de la república bolivariana de venezuela muchísimas gracias nuestra querida diputada de esa parroquia rebelde de esa parroquia de lucha de la parroquia de la vega y donde también está sentado junto con la parroquia de San Agustín el pueblo afrodescendiente que vive y canta en la ciudad de caracas voy a dejar en el derecho de palabra a al diputado Ricardo Ríos solicita al tribunal de oradores que se le concede al base a a a a a a a a Buenas tardes, colegas diputados, colegas diputados, primero que nada, perdón, la presidencia de la Asamblea Nacional. Yo pedí la palabra hoy porque yo fui chofer de Argelia Alaya mucho tiempo y yo sabía que me iba a ganar la sonrisa, es decir, es Santo Amaral y Hidalgo Bolívar cuando lo dijera, porque nosotros fuimos, mal de nada, muy amigos de Argelia y nos sentimos, pero muy contentos de que la Asamblea Nacional apruebe una fecha que conmemore el nacimiento de Argelia. En mis relaciones constitucionarias con Argelia a lo largo de muchos años, en la militancia política tanto nacional como internacional, tuve la dicha, el honor de ser un alumno de Argelia. Argelia era sobre todo una maestra, pero Argelia también era, y lo dice el comunicado, una madre, en el sentido más amplio de esa palabra, una mujer que otorgaba amor a quien debía proteger. Y yo creo que ese es uno de los aspectos de este acuerdo que yo rescato con más fortaleza. Digo, porque discutí muchísimo con Argelia, conversé, intercambié ideas, que aquí falta un pedazo. Argelia fue una creadora de las corrientes políticas contemporáneas, que en la lucha por la defensa de los derechos de la mujer, yo aprendí, por ejemplo, la valoración de las distintas autonomías necesarias para que la mujer pueda ejercer la igualdad. Esa es una cosa que para mí era teórica, yo no lo sufría, y me lo enseñó con detalle la autonomía física, la autonomía económica, la autonomía corporal, también mencionaba Argelia, entre muchas otras. Y hasta me tocó participar en sesiones en la Comisión Femenina del MAS, tal era la influencia de esa señora sobre uno. Pero también Argelia fue una luchadora política, que estuvo todo el tiempo al frente de los debates trascendentes de la izquierda latinoamericana. Cuando se revisaron las tesis del regreso de la guerra, Argelia puso su biografía sobre el tapete para que se revisara sobre esa gigantesca hoja de servicio la calidad de sus planteamientos. Es hora de rectificar y rectificó. Y nos enseñaba, aquí hay una reorientación de la lucha. En el, por cierto, para los que lo conocimos, no sé si les quedó la sensación que me quedó a mí, con la intervención de la diputada de la Vega, cuyo nombre no anoté, pido disculpas. Porque es que yo sentí que así hablaba Argelia. ¿Verdad? Que tiene esa pasión y ese giro verbal. Y yo creo que eso es como un regalo a nosotros como diputados, haber disfrutado de un ejemplo de las cosas que ella centró. Yo creo que en el acuerdo, en definitiva, que es por lo que pedí la palabra, debería destacarse ese caso, ese aspecto, perdón, de la vida, esta destacada dirigente de la lucha democrática venezolana. Argelia Laia nunca, nunca, se retiró de la lucha social, a pesar de haber reorientado la misma, por lo menos en tres o cuatro circunstancias trascendentales. Miren, Argelia Laia era tan militante que para quienes no lo sepan, Felipe Mujica dijo en una asamblea del maje Nigerote, creo que era, le dijo, tiene la palabra la compañera Argelia Laia, pero no se la doy porque se quedó dormida, y se quedó dormida para siempre. Argelia estaba construyendo las líneas políticas de reorientación que el momento exigía, una mujer que la vida la descubrió luchando, su padre era un luchador contra Gómez, la vida la llevó por los caminos de la lucha, fue dirigente sindical de los maestros, participó en labores de alfabetización en el año 52, junto a aquel insigne ex guasinero inocente, Daske, destacado luchador marquisimetano, se fue a Lara también y se convirtió en la comandante Jacinta y le trajo en el altar de la patria a Paramacón, yo nunca supe, por cierto, el nombre de Paramacón, un muchacho que ellos, ella y Rafael Lino, criaron que era de origen, creo, creo que, de alguna etnia autóctona, pero no sé cuál, la verdad no lo sé, por esa mala costumbre de andar poniendo sobrenombres, no lo pude detallar, y creo que a Argelia, a esa maestra, la patria, le ha rendido un homenaje que, aunque incompleto, yo creo que debe ser reivindicado también, y es que, como me decía mi buen amigo Pedro Vicente Rodríguez, el rector de la Universidad Politécnica Territorial de Barlovento, Argelia Laya, a nombre para el ocupante, está cumpliendo junto con ella, 13 años de fundada, que haya una universidad dedicada a desarrollar las características territoriales de su zona de natalicio, yo creo que sería bueno destacarlo, si no es un acuerdo en algún lado, si quiere ponemos una parte, yo no sé la oportunidad, disculpa, señor presidente, pero yo creo que cabe una felicitación también al 13 aniversario de la universidad que lleva su nombre, yo quisiera, tengo el siguiente problema racantado aquí, y es que Argelia fue una luchadora, sin duda alguna, ratificadora de sus condiciones personales, pero no se restriccione a eso, si algo nos enseña Argelia, es que la lucha por la igualdad de la mujer forma parte de la lucha por la igualdad de los seres humanos en la construcción de sociedades justas, no es una lucha y nada, tú lo recuerdas, claro, perdón, no te había visto, ese concepto holístico de la lucha social, de tomar una consigna reivindicativa e imbricarla en la lucha de transformación de una sociedad, para mí es el gran legado de Argelia Laya, fue feminista, le debemos mucho, su pelea por la inclusión de valores sanitarios en los derechos de la mujer, le salvó la vida a muchas mujeres, y ese es un debate que estamos dando en nuestra comisión de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, que no hemos culminado, pero lo estamos dando, y ahí el nombre de Argelia también figura. Entonces yo apoyo este acuerdo, pero yo quisiera ver, no lo tengo en la propuesta, cómo incluir en ello ese aspecto transformador, político, general, que incluyó a Argelia en su propuesta de reivindicación de la mujer, y de reivindicación de su condición afroamericana, porque sobre todo Argelia fue una gran luchadora a favor del pueblo venezolano. Yo ratifico mi orgullo a decir chofer de ella por bastante tiempo, y le doy las gracias a usted por su paciencia. Esta mesa directiva considera importante incorporar las propuestas que ha hecho el diputado Ríos al proyecto de acuerdo, por tanto, entonces, se va a votar de dos formas. Se va a votar primero con la agregación de un párrafo que redactará el diputado Ríos. También quiero, como una forma de rendir homenaje esta Asamblea Nacional a nuestro comandante Jacinta, decir a esa precursora de la lucha por el feminismo en Venezuela, que el preescolar de nuestra Asamblea Nacional se llama Argelia Laya. Y ayer fueron graduados 120 niñitas y niñitos de nuestro preescolar Argelia Laya. que pasan al primer grado de la educación primaria. Nadie más ha notado el derecho de palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Voy a iniciar con la propuesta de agregar un párrafo o unas líneas en el acuerdo leído por nuestra querida diputada Ligia Machado. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con agregar el párrafo propuesto por el diputado Ricardo Ríos sirven a manifestar un marcial de costumbre. Queda aprobado. Las diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado con motivo de la conmemoración del 97 aniversario y del 97 cumpleaños de nuestra querida Argelia Laya, precursora de las luchas del feminismo venezolano, dirigente política, dirigente guerrillera, manifestado con la ciudad de costumbre. Queda aprobado por mayoría calificada. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 2, proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba el traslado al Panteón Nacional de los restos simbólicos del Teniente de Navío Pedro Lucas Urribarri Prieto y las heroínas Ana María Campos y Domitila Flores, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto se lo presenta. Gracias, secretaria. Puede dejar en el derecho de palabra para que presente el proyecto de acuerdo al diputado Juan Romero. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Hoy, buenas tardes. La Junta Directiva, los secretarios y secretarias que siempre nos ayudan, diputados y diputadas, tengo el gusto y el honor de presentar un acuerdo que forma parte de un debate que iniciamos en este ciclo bicentenario. Y quiero iniciar con una frase de ese extraordinario intelectual que fue Antonio Granchi y que está muy apegada a esto que estamos presentando. Decía Granchi en un documento de 1917, en plena Primera Gran Guerra, decía, odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia es cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes. Y esto me sirve a mí para plantear, como tantas veces lo hemos hecho, no en la condición de diputado, sino en mi condición de la cual estoy totalmente orgulloso del profesor de Historia, sobre el impacto de la historia y la relación que eso tiene con el proyecto bolivariano y con nuestra memoria. La historiografía tradicional en la que escribe la historia sobre la historia, y particularmente la historiografía tradicional venezolana, se ha encargado esencialmente de crear un vacío premeditado. Con alevosía, diría un buen amigo abogado. Y ese vacío está asociado con el hecho de que nuestra historia patria, la historia republicana, construida de la Academia de la Historia, insistió contundentemente en que eran hombres, grandes hombres los protagonistas, no mujeres, hombres blancos además, letrados, propietarios, no hombres del pueblo colectivo, los que construían la historia. Y ante eso, con Chávez, construimos el concepto de Historia Insurgente, y no es un concepto traído de los cabellos, cosa que no tengo, por cierto, sino un concepto bien elaborado, bien estructurado, que esencialmente busca la idea de visibilizar lo invisibilizado. Y lanzamos por ahí en el año 2010 con Chávez algo que se llamó Memorias de la Insurgencia, y esa Memoria de la Insurgencia mostró a un pueblo que estaba ahí en la Guerra de la Independencia, un pueblo que sigue hoy resistiendo, un pueblo que hace posible que nosotros hayamos afrontado lo que nosotros hemos afrontado desde 2013 para acá, y estemos, como lo hicimos en el siglo XIX, triunfando en esta actualidad. Eso tiene que ver con un pueblo de hombres, mujeres, pardos, mulatos, afrodescendientes, que están y han estado ahí en nuestra historia, y que han sido o han intentado ser premediatamente olvidados. Hablo para remontar a algunos, por ejemplo, de Josefa Meneses, una esclava mulata de coro, que descubrimos que formó parte de los que dieron apoyo a Francisco de Miranda, o Eusebio Aucosta, pulpero de los Valles del Tuy, o Pío Machillanda, pulpero pardo también, que ayudó a la causa de la independencia en 1812, o la India María Tomasa, para nombrar a alguien quien tuvo el honor de servirle comida a Miranda en el año 1806, o Pedro Arevalo, tan olvidado, cuando hablamos del 19 de abril de 1810, hablamos de Emparan, pero no hay 19 de abril de 1810 sin que el capitán de pardos, Pedro Arevalo, detuviera la guardia de honor de Emparan y lo obligara a ir a caber. Y como esa es la idea que nos anima a nosotros, esencialmente, en este planteamiento de la historia insurgente y en este ciclo que tiene que ver con la conmemoración del Bicentenario de la Batalla del Lago de Maracaibo, que consolida el proceso de independencia, es que desde la Comisión Presidencial y de la Comisión Especial de la Asamblea, estamos presentando una propuesta de llevar restos simbólicos de dos heroínas y un héroe. Me refiero a dos luchadoras, Ana María Campos, castigada severamente por el último capitán general que derrotamos Francisco Tomás Morales, heredero de las barbaridades de Boves y quien, ante el hecho de que Ana María Campos le dijo Morales, capitula o monda, Morales, capitula o mueres, fue sometida al escarnio, deambulada por las calles de Maracaibo, sevidesnuda y castigada a latigazos. Y hablamos también de Domitila Flores, una mulata de la costa oriental del lago que formaba parte al igual que Ana María Campos de la red de inteligencia que hizo posible el resultado de la batalla del 24 de julio que conmemoramos presidente ahora 200 años este 24 de julio. Y finalmente estamos proponiendo a Pedro Lucas Urribarri que es el padre de la estrategia militar que hizo posible esa confrontación. Poco se habla de la batalla del lago. Mi buen amigo Ángel Rodríguez quien siempre en medio, en serio, en medio, en broma, dice que los zulianos se incorporaron cinco minutos antes de carabobo, presidente. Y que cosa que no fue así hemos venido demostrando históricamente que el Zulia resistió en el siglo XIX y fue vital en el siglo XIX como lo es vital hoy para la historia republicana. Bolívar lo dijo mi querido Ángel Rodríguez en la carta de Jamaica, si algún momento se une en Colombia y Venezuela debería de hacerse en la capital teniendo como Maracaibo o el puerto de Bahía Onda en la Guajira para crear una gran unidad. Bolívar lo dijo y si somos bolivarianos debemos apegarnos a Bolívar. Hoy con Bolívar los queremos invitar solemnemente y lo planteo presidente de esta asamblea el 24 de julio tenemos todo listo para la conmemoración de lo que fue la batalla naval más importante de la guerra de independencia que hizo posible la construcción de poder naval que permitió la continuidad de la campaña del sur por parte de Bolívar y que generó en diciembre del año 1823 la doctrina Monro como una respuesta a un esfuerzo de unidad. Era un ejército de más de 15.000 hombres con experiencia que controló el mar Caribe que controló el Atlántico del Sur y que controló el Pacífico y puso en riesgo no solo el imperio español sino las pretensiones de los Estados Unidos la respuesta de los Estados Unidos fue la doctrina Monro en diciembre de 1823 y en honor a eso propongo presidente que esta asamblea nos acompañe el día siguiente del acto extraordinario que estamos organizando para el 24 de julio en el sitio donde se produjo la batalla y sesionemos presidente como se lo merece no por ser zulia no es un planteamiento del maracuchismo leninismo sino que es un planteamiento que está socialmente vinculado a una verdad histórica en el zulia se consolida el proceso en el zulia se firma la única capitulación de rendición de los españoles y se consolida definitivamente el proyecto bolivariano termino con dos cosas una frase de Chávez imposible no rememorar a Chávez Chávez decía la historia tenemos que conocerla no podemos seguir engañándonos como si la historia fuera muy bonita a todos y por supuesto quiero terminar con algo que nos llama al combate el gran poeta Víctor Valera Mora decía lo siguiente que se aplica perfectamente a esta circunstancia decía Víctor Valera en ese maravilloso poema el visitante del mar decía llamadme el día de las canciones colectivas de las rojas banderas enarboladas cuando pan y risa sean forma de gobierno y Juan república popular sean nombres y apellidos del pueblo aquí estamos hoy como lo estuvimos en el siglo XIX a este llamado de Juan pan y república mujeres y hombres seguimos construyendo la independencia y le damos continuidad a una lucha pido que aprobemos unánimemente esto porque es la visibilización de actores hombres y mujeres que fueron ayer y que son hoy clave para esta lucha cierro con Ergimiro Gabaldón el camino es largo y duro pero sin duda es el camino presidente con su permiso quisiera leer el acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo mediante el cual se aprueba el traslado al panteón nacional de los restos simbólicos del teniente de navío Pedro Lucas Urribarri Prieto y la heroína Ana María Campos de Domitila Flores considerando que el teniente de navío Pedro Lucas Urribarri Prieto oriundo de Santa Rica de Estado Zulia fue un joven patriota marino prócer de la independencia y héroe de la batalla naval del lago de Maracaibo integrante del movimiento revolucionario que intentó proclamar la república desde Maracaibo en 1812 querido Ángel quien se unió posteriormente al hino de Clemente para inutilizar el parque realista y expulsar de la ciudad a los españoles al mando del general Francisco Tomás Morales considerando que Ana María Campos es una heroína venezolana nacida el 2 de abril de 1796 en los puertos de Altagracia Estado Zulia consagrando su vida en favor de la independencia venezolana participando en la lucha histórica desde 1822 cuando Maracaibo fue ocupada por los realistas bajo el mando de Francisco Tomás Morales por lo que comenzó a usar su casa como centro de encuentro de luchadores siendo condenada a tratos inhumanos dueles y degradantes por parte de las autoridades españolas por su participación en las batallas independentistas considerando que Domitila Flores fue una luchadora incansable de la región de Maracaibo Estado Zulia participando en la batalla del lago de Maracaibo reivindicando el papel de la mujer venezolana en lucha por la independencia y la soberanía de la patria asimismo Ana María Campos y Domitila Flores representan la actuación valiente y aguerrida de las mujeres a lo largo de la historia venezolana significando este hecho un hito importante para la liberación del pueblo frente al yugo de la corona española acuerda primero ordenar el traslado simbólico al panteón nacional de los restos de Pedro Lucas Urribarri Prieto Ana María Campos y Domitila Flores como héroes y heroínas patriotas de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 187 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela segundo remitir el presente acuerdo al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela y al ciudadano Remigio Ceballos ministro del poder popular para las relaciones interior justicia y paz tercero publicar el presente acuerdo en la caseta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo estado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los 12 días del mes de julio de 2023 año 213 de la independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana muchas gracias de la independencia La palabra es el diputado Alfonso Campos. Bendiciones de Dios para todos. Pueblo de Venezuela, pueblo de Zulia, armada bolivariana, directiva plenaria. Dando cumplimiento al artículo 187 de la Constitución en las atribuciones de la Asamblea Nacional, órgano del Poder Legislativo, su aparte 15, que establece garantizar los honores correspondientes a aquellos venezolanos y venezolanas que de alguna manera hayan tenido significancia en los hechos históricos que acompañan a la República. Hoy es un día de carácter honorable. Venezuela nació en el Zulia. La inmortalidad del lago de Maracaibo quedó sellada. Y es una respuesta característica de la sociedad venezolana ante la historia real. ¿Por qué debemos entender que la batalla que le dio la independencia absoluta a la República fue la batalla naval del lago de Maracaibo? Por razones que desconocemos, por razones que no vale la pena debatir. Esto ha sido de alguna manera minimizado. De verdad que no es el punto del debate. Pero garantizó que ese 3 de agosto siguiente se firmara la capitulación de Morales y por ende la expulsión del último venezolano, del último español, con intenciones de seguir manteniendo colonia sobre Venezuela. Entendemos la inmortalidad del campo de Carabobo y la batalla que correspondió. Esto, de hecho, fue la representación de la unidad que tanto visionaba el Libertador, pero la consecución que permitió consolidar esa gloria quedó fundada en el inmortal lago de Maracaibo, que debería tener este nombre, por cierto. Pero hablamos de la correspondencia, y lo digo con mucho orgullo, por ser zuliano, por haber sido criado en la costa oriental, y por llevar el apellido Campos, de esta heroína que de forma valiente, ante incluso la cobardía de muchos hombres, asumir el rol de ser expuesta en esta red de inteligencia que bien manejaba la parte patriota. Igual, la valentía y la estrategia de este teniente de navío, Pedro Lucas Urribarri Prieto, no solamente porque nosotros conocemos que hubo una batalla naval del lago de Maracaibo, pero no era la estrategia inicial que tenía la campaña del Zulia. Es en aquella reunión el 3 de mayo de 1823 en Los Taques, en la península de Paraguaná, donde este valiente teniente de navío expone a Padilla cambiar la estrategia que había establecido el almirante Brión para llevar lo que se tenía pensado al lago de Maracaibo. Porque Morales estaba en Maracaibo. Había tomado Maracaibo en septiembre de 1822 y no había forma de que alguien lo sacara. Y fue esta estrategia a través del diseño de una batalla naval planteada ese 3 de mayo y que comenzó ese mismo 3 de mayo, que garantizó la victoria patriota de la batalla naval del lago de Maracaibo. Con el paso de la barra de Maracaibo y que consolidó en lo que sabemos que fue la victoria de esta batalla naval. La oposición venezolana democrática, que nunca va a desconocer los hechos históricos que nos llevaron a la República que somos hoy día, nos sumamos a este proyecto de acuerdo en honrar al teniente de navío, Pedro Lucas Urribarri Prieto, a Dimitila Flores y a Ana María Campos en el Panteón Nacional como honra a esta gran victoria. El resultado nos garantizó esta armada patriota que no solamente se dice que venció a los españoles, estamos hablando que era la armada más poderosa que había en el planeta. Y solamente por la dirección de hombres y mujeres de este nivel permitieron esa brillante victoria. Recordando que la primera conformación de las fuerzas patriotas fueron delegadas en 1810, después de ese 19 de abril, sobre Lino de Clemente, quien fue el creador y fundador de lo que hoy conocemos como la Armada Bolivariana. Históricamente se tomó en 1823, pero la antigüedad de este componente es desde 1810 y que ciertamente permitió la victoria y la independencia absoluta en el inmortal lago de Maracaibo. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado Campos. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Maritza Mato. Por favor, para la diputada, por favor. Feliz tarde para todos. Gracias, presidente. Saludarle a usted, al primer vicepresidente, a la segunda vicepresidenta, a las secretarias, a mis colegas, diputados, pero en especial al pueblo venezolano. Yo hoy aquí no tengo un papel ni una guía, porque voy a hablar en representación de la mujer suliana, de la mujer altagraciana, porque de allí vengo. Hoy en el Zulia estamos de júbilo patrio, porque dos aguerridas mujeres van al Panteón Nacional con los restos de nuestro libertador y de los demás héroes y heroínas de la patria. Hablar de Ana María Campos y de Domitila Flores es hablar del rol de la mujer actual, que gracias a nuestro eterno comandante Hugo Chávez hoy están reflejados en las comuneras, en las campesinas, en las pescadoras, en las madres que están en sus hogares, en la mujer patriota. Hablar de Domitila Flores es también encarnar la lucha feminista. Gracias a esa lucha feminista de esas dos mujeres, en aquellos tiempos, hoy las mujeres estamos reflejadas en la Asamblea Nacional y en los espacios de pueblo que ya hablamos, en la base haciendo historia, acompañando cada lucha del pueblo venezolano. Exaltarlas nos pone felices como sudianos y como sudianas, pero también como mujer venezolana. El compromiso de la mujer venezolana continuará. Y con ese grito de Morales, si no Capitula Monda, hay que decirle desde aquí, desde el Curul, donde nos trajo el pueblo, a ese imperio y a todo aquel que ha colaborado en las sanciones contra Venezuela, le vamos a gritar las mujeres y hombres patriotas, si no Capitula Monda. Y nosotros vamos a seguir venciendo, como Domitila, como Ana María Campos, vamos a seguir venciendo por Venezuela para seguir haciéndola libre y soberana. Gracias, Presidente. Gracias, pueblo de Venezuela. Muchas gracias, diputada. No hay nadie más anotando la derecha de palabra. Se cierra. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que apoyen el acuerdo mediante el cual se aprueba el traslado al Panteón Nacional de los restos simbólicos del Teniente de Navío Pedro Lucas Curribarrí Prieto y de las heroínas Ana María Campos y Domitila Flores, de conformidad con lo establecido en el artículo 187, numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, nos serviremos oficiar al ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y al ciudadano Ministro del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de que se organice el traslado simbólico de nuestro héroe y nuestras heroínas. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda del día, ciudadano Presidente. En consecuencia, se cierra la sesión. Quedan todas y todos convocados por el día de mañana a las once y media de la mañana. Un abrazo. De esta manera, concluye la sesión ordinaria número 37 de hoy, 12 de julio de 2023, en la cual se convieron todos los puntos contemplados en el orden del día. En el primer punto, el proyecto de acuerdo con motivo de conmemorar el 97 aniversario del natalicio de Argelia Laya, tomaron la palabra la diputada Ligia Machado y el diputado Ricardo Ríos, siendo aprobado este punto por mayoría calificada. De igual manera, el segundo punto de la agenda del día, el proyecto de acuerdo mediante el cual se ordena el traslado simbólico al Panteón Nacional de los restos del Teniente de Navío, Pedro Lucas Urribarrí Prieto y las heroínas Ana María Campos y Domitila Flores, contaron con los derechos de palabra del diputado Juan Romero, el diputado Alfonso Campos y la diputada Maritza Matos, siendo aprobado este punto por unanimidad. De esta manera, despedimos este espacio, retornando al pase a nuestra programación habitual, invitando a todas y a todos a mantenerse en nuestra sintonía, no sin antes recordarles que la información parlamentaria de primera mano la consigue por acá, por ANTV, tu canal al Parlamento. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Gracias por ver el video. ¡Gracias!